Muchas gracias compañeras, seguimos adelante, nos encontramos en este momento en Torre Ejecutiva, donde está a punto de llevarse un evento que tiene que ver con la salud, principalmente salud mental y también adicciones, al cual está asistiendo el Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Lema, muchísimas gracias por estos minutos, primero y brevemente, ¿qué es lo que se va a realizar esta mañana con respecto inicialmente a lo que tiene que ver con salud mental y adicciones? Bueno, muy buen día, hoy hay presencia de los equipos técnicos de todo el país, tanto de la Junta de Salud de Drogas, equipos de ACE, del MIDE, del MSP, que se va a estar intercambiando sobre el Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones, que se va a implementar en el año 2024, porque ya fue aprobada la rendición de cuentas, y siempre es bueno hacer una puesta a punta, escuchar a los técnicos que están en primera línea de acción, que sepan hacia dónde va, hacia dónde va la dirección y el enfoque con este plan, así que va a ser toda una jornada de un intercambio de presentaciones, tanto de quienes presentan alineamientos, como de los técnicos que van a hacer los aportes correspondientes. Se está hablando también acerca de este PIA, este proyecto que tiene que ver justamente con el tratamiento de personas que salen de la cárcel. Sí, empezamos junto con Interior a partir del 1 de diciembre, una respuesta integral en un plan piloto a 500 personas que recuperan la libertad, que van a tener un kit social, por decirlo de alguna forma, porque como recién te comentaba, es una respuesta integral que busca bajar la reincidencia, va a tener un técnico social asignado para acompañar el proceso una vez que recuperen la libertad cada una de estas 500 personas, van a tener asignado un dispositivo del Instituto Nacional de Alimentación para asegurar la alimentación diaria, van a tener asignado un centro del Mides para tener donde pasar la noche y que no tenga que estar en situación de calle, van a tener una tarjeta social de un valor de 1.640 pesos por mes para gastos personales, por ejemplo, artículo de higiene, van a tener 400 pesos para boletos, para movilizarse, van a tener apoyo legal, que muchas veces tienen diferentes interrogantes. Nosotros hace poco hicimos un convenio sin costo para el Mides con el estudio Ferrer, que va todas las semanas justamente a dar este apoyo. van a estar integrados a los programas de formación y oportunidades laborales del Ministerio de Desarrollo Social, y a los 7 meses se va a medir justamente el impacto de la incidencia. Lo que estamos convencidos es que si no damos alternativas y oportunidades, el camino es de lo que no queremos. Lema, la campaña se está dibujando en este momento ya de cara, sabemos que usted va a estar en el Mides hasta el 2024, pero una lectura de la situación que se está viviendo hoy, todo lo que sucedió con los cambios en la cúpula del Ministerio del Interior, de Cancillería, dificultan lo que es el lanzamiento de la campaña, y además la proyección este sábado de los candidatos, por ejemplo, de los primeros de ellos. No, para nada, este es un gobierno que da la cara, la dio siempre, un gobierno que le ha tocado atravesar una cantidad de adversidades, desde el 13 de marzo de 2020 ha convivido con una cantidad de adversidades, el Presidente de la República ha sido claro que a veces hay situaciones políticas que requieren cambios en lo que tiene que ver con diferentes instancias en materia judicial, se van a profundizar en el ámbito correspondiente. Yo soy orgulloso de integrar este gobierno, orgulloso de servir al país al lado del Presidente de la República, y por eso los lanzamientos se dan dentro del marco del orgullo que ratificamos día tras día, a la orden. Era el Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, a punto de ingresar a este evento sobre salud mental y adicciones. Volvemos con ustedes a Estudios.